El economista William Romero afirma que el principal efecto que ha tenido la crisis económica es el desempleo y por ende la demanda y que muy pocas medidas se han tomado por resolver dicha demanda. Estamos frente a un fenómeno de crisis económica por demanda y desde mi punto de vista el problema es que se han tomado muy pocas medidas para resolver el problema de demanda. La demanda está determinada por el gasto de la familia, la inversión y el gasto público. La inversión obviamente en una situación de crisis y con un shock externo a la economía por temas políticos difícilmente se va a reactivar. Entonces nos quedan dos variables a trabajar. De un lado el gasto público y del otro el gasto de la familia. Si el gasto de la familia está determinado por los salarios, si los salarios se mantienen bajos y se permite que se continúen deteriorando difícilmente las familias van a poder aumentar su gasto, sobre todo con la enorme incertidumbre que existe. Y por el otro lado el gasto público se ha hecho depender de la posibilidad de conseguir recursos externos. Romero afirma que otra alternativa para solucionar el gasto público y la demanda es con el incremento del salario. Siempre que se ha planteado un aumento del salario, el sector empresarial ha dicho que no tienen capacidad. Sin embargo se aplica y nos quiebra. El tema aquí es que cómo se reparten los costos de la crisis. Cuando una empresa fabrica algo lo que se hace es que se crea un nuevo valor y la discusión es cómo se distribuye ese nuevo valor que se creó. Los salarios en Nicaragua son extremadamente bajos, tanto si se compara con la línea de pobreza como si se compara con la canasta básica o si se compara con el resto de países centroamericanos. Aquí nomás en Costa Rica un obrero agrícola el salario mínimo es 540 dólares. Por eso es que nuestra gente se va a trabajar en agricultura en Costa Rica. En Nicaragua son 125 dólares lo que gana un obrero agrícola por hacer exactamente lo mismo que hace en Costa Rica, ganando cuatro veces más. Y si lo comparas con Honduras, en Honduras es el doble, si lo comparas con El Salvador es más alto en El Salvador. Noticias 12, Darlen Tellez.